Una riña campal, protagonizada por danzantes concheros y civiles, fue grabada en video y comienza a circular a través de las redes sociales. Hasta el momento se desconocen los motivos de la grezca. El video fue difundido por un usuario de Facebook donde dice que la pelea ocurrió en la ciudad de San Miguel de Allende. En la grabación se ven algunos danzantes que comienzan a discutir con unos civiles en la banqueta. Y cuando todo parece calmarte, una persona vestida de camisa blanca empuja a un danzante quien inmediatamente se abalanza en su contra generando un alboroto donde los penachos de alrededor de 30 individuos se contonean de un lado a otro. Incluso, antes de que termine la pelea, se ve como una joven danzante golpea a otra mientras la sostiene del pelo. Hasta el momento, las autoridades no han emitido información sobre el hecho. Javier Lara, Zona Franca ¡Gracias!